Ay, no, 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 no. Bueno, mañana me corto el peli. Me da vergüenza grabar aquí porque me escuchan mis vecinos. No, de verdad, es horrible. Me voy a grabar abajo. Es que aquí no puedo gritar, tengo que susurrar. Si todavía no me sigues en Instagram, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Te imaginas? Esto es como un vídeo promocionado. Uy, no, qué malgracito. Me estoy quejando de todo y no estoy haciendo nada productivo. Vale, mira, os voy a ser sinceros. Os voy a ser sincero o os voy a hacer... Siento que los últimos vlogs que he hecho, bueno, vídeos normales para YouTube que no sean solo TikToks, se sienten raros. Porque siento que no puedo expresar cómo soy yo realmente en la cámara. Y no sé, quiero hacer un... Es que no sé cómo expresarme, siento que tengo una vergüenza. Solo que no sé cómo expresarme siendo yo mismo delante de la cámara. Tengo que aprender eso. Con el tiempo, yo creo. Es que YouTube es diferente. No, no sé. Es que YouTube es diferente, ¿sabes? TikTok es como más fácil. Y en TikTok, tú eres un personaje y en YouTube se supone que tienes que ser tú. Y yo no sé ser Joan. Y me han dado ganas de grabar un vídeo y yo he dicho, venga, voy a grabar. Además, en como seis días me voy a las Maldivas. Y bueno, va a haber muchos cambios en este vídeo. Porque me voy a cortar el pelo, me van a hacer una PCR. Y no sé si... O sea, si sale positiva, o sea, si yo tengo COVID no voy a las Maldivas y se van toda mi familia, ¿sabes? ¿Te imaginas que este vídeo se llama como Salgo Positivo y se van toda mi familia a las Maldivas en mí? That'd be weird. Se me hace muy raro mirar ahí en vez de... Como estoy ciego, no puedo ver cómo salgo. Así que... Que salga lo que salgas. Y bueno, pues todos estos días voy a tener que grabar un montón de TikToks, ¿sabes por qué? Tengo que dejar vídeos preparados para cuando me vaya a las Maldivas. Porque... No sé si... O sea, tardío no voy a ver un vlog para YouTube, ¿sabes? En las Maldivas, pero no voy a grabar TikToks ahí. O sea, mientras todos están en el mar, yo voy a ponerme ahí mi trípode y me voy a traer ahí las pelucas. Entonces he decidido que en este tiempo hasta que me vaya voy a usarlo para grabar un montón de TikToks. ¿Por qué hay que ser todo el tío? Yo no lo soy. No, de verdad. Yo no soy de las personas que se levantan pronto para hacer como todo su trabajo, pero va a tener que ser. Y eso que me voy muy tarde a dormir, eso es algo malo. Me voy a tener que levantar pronto para grabar. Y claro, mientras hago estos TikToks también tengo que grabar los de cada día. ¿Sabes por qué? Hoy, por ejemplo, voy a publicar TikToks, pero también tengo que preparar otros. Bueno, hoy creo que no. Tengo una pereza hoy. Y sí, si queréis, me podéis acompañar en esta aventura súper complicada. Es difícil, es difícil, está bien. Oye, os he dicho que a mí me encanta. He descubierto... Bueno, ya sabía que existía, pero... O sea, sabía que existía, pero como que nunca había visto sus vídeos. De verdad, tenéis que ver a Sofía Castro. La adoro con todo mi corazón, o sea... Es como súper buena persona, o sea... Bueno, no la conozco, la vida es real, pero en esos vídeos parece... Ay, aquí yo como fanboy... Mira, eso de ahí me da un montón de calor. ¿Por qué lo tenéis encendido? Porque hay que ser prohibición a... No, en verdad tenía suficiente luz. Ah, bueno, sí hace diferencia, hace un montón de diferencia. Bueno, os veo cuando haga algo productivo. Seguramente hoy no. Es de real, hay que ser real. Ay, que a mí se me ha olvidado decir que quiero empezar a... Bueno, siempre creo que siempre digo esto, ¿no? O si no lo digo, lo pienso. Siempre digo como... Quiero empezar a hacer más contenido para YouTube, ¿sabes? Pues que no se puede todo. No se puede, o sea, es como... Te dedicas como a TikTok o a YouTube. Yo creo que me gusta más YouTube, pero... Es como muchísimo más difícil de editar eso. Y además los edito yo, ¿sabes? Y me dicen... Pues consigue a alguien que te edite los vídeos. ¡No! Yo quiero editar mis vídeos. Porque me gusta editar. Es parte de lo que a mí me gusta hacer. Os veo después. ¡Cortaré pelo! Creo que estoy gritando mucho de gente afuera, pero bueno. Os enseño la parte de abajo porque me estoy cambiando los pantalones, ¿vale? Pervertidos. Yo quería ir con unos largos, pero hace un calor. Bueno, eso me han dicho, yo no he salido de casa. No puedo salir, no me puedo contagiar antes de ir a las malditas. Nadie, absolutamente nadie. Iker grabándose, cambiándose los pantalones. ¿Qué hago esto? Buah, pero vais a ver la transformación de este pelo. Aún no espero que me quede bien, porque si no... Outfit of the day. Mira, no he organizado nada en mi cuarto. Me van a echar una bronca. Tengo que estar en la peluquería a las... O sea, a la una y media. Y mira qué hora es. En ocho minutos. No sé ni lo que estoy haciendo. O sea, ya sé que voy así porque me van a cortar el pelo, pero aunque sea me da una vergüenza salir así a la calle... Por favor, mirad mi pelo. Yo ahora no puedo ver como estoy ciego, pero solamente me vea horrible. No, tú nunca te ves horrible. Tú eres perfecto tal como eres. Ojalá fuese tan fácil decirlo, ¿no? Estoy nervioso a ver cómo queda. Bueno, vale. O sea, voy a hacer el antes y el después, ¿vale? Este es el antes. No sé cómo sentirme. No sé qué voy. No, de verdad. O sea, me gusta, pero siento que está demasiado corto. A mí me he puesto cera, entonces... O sea, me lo he puesto un poco hacia arriba porque creo que se ve mejor, ¿no? No me puedo ver como lo he dicho antes, pero bueno. No, y horrible. Es que me quedo muy mal, muy corto. No, de verdad. Bueno, por lo menos así no va a pasar calor, ¿sabes? Yo creo que, bueno, voy a sobrevivir como en una... Voy a sobrevivir. En una semana más o menos, este estará más largo. Entonces hasta que llegue... Ah, hasta que llegue, no. Entonces hasta que pase esa semana voy a ponerme cera para ponerlo un poco hacia arriba y ya está. No puedo hacer nada, ¿sabes? No puedo hacer como... Cree que más rápido, boludo. Acabo de terminar de comer y todo eso. Y ahora voy a grabar porque a las seis, que es normalmente a la hora más o menos a la que grabo, tengo una meeting. Soy una súper profesional, pero... Y pues no puedo grabar ahí, entonces tengo que hacerlo toda hora en vez de descansar. Y me lo merezco. Ah, te imaginas. Y bueno, sí. Nos veo. Vale, eh... Voy a esperar. Esto lo acabo. Vale. ¿En serio? ¿Cuando empiezo a grabar? Es que han estado esperando. Han estado esperando. Han dicho, venga, cuando Iker empiece a grabar para que no nos moleste para hacer eso. O sea, estoy 100% seguro. Vale, eh... ¿Masajar a hablar? De ahora en adelante ignorar un poco mi pelo, porque hasta que no me acostumbre yo a mi pelo, creo que vosotros tampoco. Hoy, porque como ya dije ayer, que siempre me voy muy tarde a dormir, he dicho, ¿sabes? En vez de desaprovechar mi tiempo... Bueno, no lo desaprovecho, a ver, estar en la cama está bien. Pero en vez de estar en la cama sin hacer nada, voy hasta que esté cansado a ir a la bodega, o sea, la parte de abajo de mi casa donde no hay nadie, donde no se escucha nada, ¿qué hago? Y voy a aprovechar mi tiempo para hacer vídeos. Y así preparo vídeos para las maldidas. Súper inteligente. Súper inteligente, huevo. Hola. No sé por qué ahora todo el rato está haciendo eso. No me juzgues. No me juzgues. No me juzgues. Ahora ya no sé qué hacer porque son las 5 y media. Y en media hora tengo la reunión esa. No me da tiempo para grabar un vídeo nuevo, no me da tiempo. O sea, no voy a grabar un vídeo en media hora, ¿sabes? Entonces creo que voy a... Descansar un poco. Tal vez edite este vídeo. Voy a editar esta parte, la que estás viendo ahora, la he editado después de que estoy hablando esto. No tengo ni idea de lo que estoy hablando. Shut the fuck. Bueno, entonces, os veo después. Nuevo día, nuevo peinado de miel. Me acabo de enterarte como en... No sé. Eh, no sé porque no sé grabar. O sea, estoy ahí que no sé grabar. Lo siento mucho, no sirvo para youtuber, o sea, no. O sea, mira que es fácil poner la cámara bien, ¿sabes? Y estoy como... En fin, seguimos. Diez minutos me vienen a recoger para hacer la PCR. Y yo me acabo de levantar. Lo siento, estoy poniendo la cámara, no tengo tiempo. No, 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 me estoy muriendo. Estoy nervioso. ¿Es que te metes en palo? No tengo tiempo para arreglar mi pelo, o sea, sé que se ve como un mongo, pero... Bueno, pero... De ahora solo os voy a enseñar mi cara. Hermosa cara, ¿verdad? Vale, yo ya estoy. Por lo menos de ropa, de pelo. Espero que no me da tiempo ni de ponerme el pelo bien. Bueno, es difícil poner este pelo bien, o sea, la verdad. Y pongo... Me voy a poner los zapatos. ¿Cómo no más? Ay, voy a ver qué hora es, que no sé todavía. Es... Yo estoy aquí grabando. Ay, como me tengo que ir, no me tengo que ir. Es que como sepan mis hermanas que estoy grabando, van a decir... ¿Qué pasa de grabar bien rápido? Y como... ¿Qué mal ángulo? Seguido siendo mal ángulo, pero por lo menos hay mejor ilumina cierna. Vale, pues os cuento más. Me he levantado tarde. Ya ha venido mi hermana haciéndome que nos hacíamos la PCR en... Nada, en como 20 minutos. Y yo estaba en la cama. Y cosa que tengo que hacer todo rápido porque me voy ya. O sea, ya. En 3 minutos tengo que estar afuera. Mala manera de empezar tu día. No he desayunado ni nada. De hecho, he desayunado muy raro, ¿no? Desayuno, ¿vale? Es importante para ti. Están tan cerradas. Demente. Y nada, voy a grabar. Pero me va a llevar mi teléfono, obviamente. No me voy a llevar a mi cámara. Lo malo es que como... Si damos positivo, no vamos a las maldivas. O sea, este es el momento, ¿sabes? Si damos positivo a alguno de nosotros, se queda aquí en casa y los demás se van a las maldivas. So... Estoy nervioso. Oye, me voy ya. Os veo ahí. ¿Vosotros en serio creéis que si uno damos positivo, los demás se van sin nosotros? Sí. Oye, yo estoy nervioso. Te lo juro. Ay, estoy tratando de hacer. Sí. Sé que es muy difícil que demos positivo porque no hemos salido de casa. Bueno, de aquí, ¿quién es el más probable? A que... Uy, una mierda. A que dé positivo. Iker. ¿Iker? ¿Cómo Iker? Si es el que menos sale de casa. Es que imagínate que das positivo y después vemos este vídeo. Vale. ¿Qué crees que vas a dar? Negativo. Yo creo que va a dar negativo. Marina. Sí, voy a dar negativo. Bueno, ya veremos. Yo creo, yo confío en mi negativo. Bueno, tú eres negativa, entonces ya... El más negativo es este. Es verdad, sí. Una cosa, mamá. ¿La PCR que nos vamos a hacer ahora es la que te meten por la nariz? Sí. Entonces ya lo hemos hecho muchas veces, Inés. No, y que... No, no es como el test de antígenos. ¿Cómo no? La PCR que la tienen que meter un poco más. Hasta el cerebro. Yo creo que es igual. Que no, no es igual. Bueno, es que cuentas. ¿Qué tal tu día hasta ahora? Está nerviosa por la PCR. Es que... Ah. ¿Por qué me metes el dedo en el ojo? Vamos, vamos. Vamos, Inés, abre. Estoy nerviosa. We are here. A ver qué salimos. Nos lo dicen en 15 minutos, ¿no? No, dos días. ¿Dos días? Sí, dos. Estamos haciendo miocos. No son tígones PCR. Pero que hay PCR de 30 minutos, que no, que no. O sea, nos lo dan en dos días. ¿En cuántos días nos dan los resultados? Mañana. Mañana. Ah, bueno, no son 15 minutos. Ni dos días. Mañana se sabrá la verdad. Bueno, ya hemos rellenado datos, ya solo nos toca esperar. Bueno, en el vídeo no explico cómo fue, como siempre. Entonces me toca a mí, el Iker Editor, completar el vídeo. Os lo voy a contar muy simplemente. Básicamente es el típico proceso que te imaginas. Que has visto a mucha gente en esta pandemia hacer. Que es lo que tendría que tener con la nariz. Y ya está. Y ya le había hecho un montón de veces esta prueba. Solo que no sé por qué. No sé si es diferente o algo. Pero se quedaron como 20 segundos ahí. Y yo como... Entonces si básicamente lo pasé mal, lo pasé muy mal, no voy a volver a hacerlo. Bye. Si quieres ser molestado, molestado. Si quieres ser molestado. Si quieres ser molestado. Si es que a mí me han tocado, te metes más allá. Es como te tocan en esa zona y... Es como los amigos. ¿Cómo sinés? ¿Qué ganés? Sí, es como salgo. Es como los amigos. No molesta más. Sí, molesta mucho. A mí me ha salido al lado. Pues ya está, ¿no? Ah, qué triste. Estaba intentando hacer eso que hacen los youtubers de entrar a la cámara y me ha salido con el culo. Bueno, ahora solo hay que esperar. Nos lo dicen mañana. ¿Te imaginas quedamos positivo? No, no me lo imagino. La verdad debería estar muy nervioso porque se doy positivo novia a las maldivas, ¿sabes? Y bueno, ahora voy a comer y creo que por la tardina al hacer una entrevista. No lo sé, porque tengo vergüenza. Y bueno, ya os iré contando. Voy a comer. Bueno, pues ya es el día de mañana. No sé si se dice así. Nos han llegado los resultados. Me los acaba de enviar mi madre, tengo que ver. Espero que... Obviamente negativo, si no... Podemos viajar a las maldivas. ¿Te imaginas? Qué horror. ¿Por qué mi móvil se ha abierto sin contraseña? Vale. Oye, lo puedo hacer así, ¿no? No sé por qué estoy así. Qué tonderío. Vale, aquí van a estar. Tres, dos, uno... Pero me lo estás diciendo en serio. ¿Solo yo? No sé por qué he grabado esto. Si me seguís en TikTok ya habéis visto esta broma. Estoy intentando fingir de que he salido positivo. Pero obviamente no. Y que no sabéis actuar, hijo mío, no. Entonces vamos a pasar a la parte en la que digo como... Todo era una broma y vosotros tenéis que actuar como sorprendidos, ¿vale? Tenéis que hacer como... ¡No lo sabíamos! ¿Vale? ¡Qué gracioso eres! ¿Y qué? Bueno, ya sabéis, es que soy muy buena. ¡Hacía muy buena! Continuamos con el vídeo. Y yo todo dramático. No sé actuar. Solamente me había visto horrible, obviamente. No sé actuar, de verdad. Bueno, como podéis ver, pone son todos negativos. ¡Qué peso me he quitado de encima, de verdad! No sé por qué había como una voz en mi cabeza que decía como... ¡Tú vas a hacer positivo! Y al final no. ¡Guau! No, guau no. Nos habíamos cuidado muy bien. Así que si dábamos positivo... Bueno, entonces... Sí va a haber vlog de las Maldivas. Porque te imaginas que he hecho todo este vlog diciendo como me voy a preparar para las Maldivas, voy a grabar vídeos... Que además no he grabado ninguno. Nunca he bajado abajo. ¿Os acordáis que dije que iba a bajar por las noches a grabar? El vago de Ica se queda en la cama. Esta noche sí o sí. Y ya dormiré en el avión. Esta noche tengo que hacer tantas cosas. Creo que no voy a grabar vídeos de TikTok hoy. Creo que voy a estar editando todo el rato este vídeo de YouTube. Porque si no, no lo voy a poder publicar mañana, ¿sabes? En un viernes y si no, pues lo estás viendo en otro día que no fue el que he publicado este vídeo. No sé hablar. ¿Habéis visto como cambio de tema como súper rápido? O sea, estoy hablando sobre una cosa y después al minuto siguiente ya estoy hablando otra cosa. Bueno, que sí. Entonces ahora me tengo que preparar para las Maldivas porque nos vamos mañana. No me lo puedo creer. Y bueno, sí, entonces os llevaré conmigo para que veáis cómo he grabado mis vídeos por la noche. Esta noche voy a hacer tantas cosas. No voy a dormir. Lo bueno es que después tengo un vuelo de no sé cuántas horas en el que podré dormir. Que me costará, pero dormiré. Bueno, vamos a hacernos un café. Estoy en casa. ¿Has hecho algo, Iker? No. Pero estoy cansado. Y eso que he dormido un montón. Wow. Para todos los que tomáis café, ¿cómo os empezó a gustar el café? Porque yo la primera vez que lo probé, yo dije, ¿cómo le puede gustar esto a la gente? Después ya lo fui probando un montón de veces y ahí ya me encantó. Puede ser eso lo normal, ¿no? Yo creo que sí. Y ahora me encanta, es una adicción. Look at this beauty. No, no se ve desde abajo. No sé si está enfocado, pero... Además es que el café no solo sabe bien, pero se ve bien. ¿Por qué lo digo como anuncio? Además el café no solo sabe bien, pero se ve bien. No, no es promoción, no te pagan y nada de onda. Voy a ir haciendo checkpoints así, ¿vale? Por si os aburréis, por lo menos habláis conmigo. Eh, ¿habéis visto como cada vez que hago una pausa se hace más oscuro? O sea, que es que estoy editando todo el día. Estoy cansado y voy a tener que estar toda esta noche grabando. Sé que la mayoría de gente ya se habrá ido de este vídeo, pero los que salís aquí os adoro. Me encanta porque seríais como mis amigos, ¿sabes? Es como, estamos teniendo una conversación. ¿Sabes? Yo os considero mis amigos. Más que eso, porque yo amigos no tengo más. No, en serio, ojalá poder conoceros a todos en persona. Aunque mi ansiedad... Mmm, that's so good. ¿Sabes? Tengo unas ganas de vivir solo. Espero que no me hayan escuchado a mis padres. Bueno, ¿y qué tal tu día? Cuéntame tú. Que yo he hablado demasiado. Ah, ¿en serio? Qué vergüenza ajena estoy dando ahora, ¿no? No sabéis cuánto me gusta bloguear. Es como súper entretenido. Porque yo, como no tengo a nadie con quien hablar... Wow, qué mal ángulo. Que bueno, me voy a hacer otro. Y después me he preguntado, ¿por qué no duermo por las noches? Que se gana. Que de verdad que si me puedo dedicar a YouTube y a hacer vlogs, sería la persona más feliz del mundo. Vale, ya he llegado el momento. Wow, mi cámara está súper sucia. Son las doce y media. Me toca grabar cuatro vídeos. Y cuando acabe de grabar esos cuatro vídeos, porque los editaré en el avión, voy a terminar de editar este vídeo de YouTube porque lo publico hoy, literalmente. Vale, tengo unas ideas apuntadas, así que tengo que ver qué necesito porque voy a bajar hasta la bodega de mi casa. Y me tengo que llevar todo esto, todo eso. Así que tengo que ver qué necesito porque si me llevo cosas que no necesito... Vale, ya estamos. Me he traído el aro de luz, las dos pelucas... Pelucas, la toalla verde. Y dos camisetas más que esta. Además de esta, no más que esta, no sé hablar. Y vale, mi objetivo es literalmente grabar lo más rápido que pueda porque no me quiero quedar aquí hasta las cuatro de la mañana. Bueno, seguramente me queda hasta las cinco de la mañana editando el vídeo que estáis viendo. No grabando porque, como ya he dicho antes, creo que los voy a editar en el avión. Aunque no haya internet. Mira que lo podría haber hecho como cada día uno y podría haber sido más fácil. Pues que no me organizo, no me organizo. Además, he preguntado con mis stories de Instagram que adivinaseis como a dónde iba y nadie va a decir las mandigas. Es que todos están como Miami, México. Eh, ¿dónde conecto el aro de luz? Oye, que no tengo tiempo para buscar enchufe. Vale, primero voy a ser más, 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 más. Me encontré un enchufe. Me encontré un enchufe. No, no llega. Se sigue muy mal. La luz no queda bien. Ah, claro, porque esta luz es naranja y esta es blanca. Oye, que salga lo que salga, ¿sabes? ¿Qué haces viendo la tele? Oye, ¿y qué? ¿Me haces viendo la tele? No. Oye, ¿qué haces aquí? Así me gusta. Oye, ¿me estáis viendo? Creo que es que me he cambiado de lugar. Vale. Parezco el típico psicopata. No tengo espacio. Bueno, ¿algún otro problema? Gracias, ¿eh? Porque no estoy aquí. Te lo juro que no lo entiendo. O sea, es como, por favor, ¿puedo estar tranquilo? Bueno, que... Y que siga grabando, hijo mío. Esto es bueno para ti. La tele me la había pedido yo. 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 Ok. Vamos bien. Oye, no, que tú tienes el móvil. Nada. Solo que ya que tu ordenador está libre, voy a usarlo. Sí, no estoy mejor. Ok, hemos terminado con la hermana del primer video. Del primer video de los como tres que tengo que grabar. Mi pelo necesito ir al baño. Vale, y la otra escena la voy a grabar aquí. No sé por qué he puesto voz de Mickey Mouse, pero bueno. Uh, no veo tan malabra. Imaginas, en vez de grabar, hago fotos de Instagram. No. Oye, tal vez me gusta mi pelo así. Creo que ya me he acostumbrado. Mientras habéis ido avanzando en este video, ya me ha acostumbrado mi pelo. Estoy viendo la tele. Estoy viendo la tele. Ah, no me gusta. Estoy viendo la tele. Estoy viendo la tele. La tele me la había pedido yo. La tele me la había pedido yo. Oye, pues ya he llegado antes. Espera, 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 espera. ¿Qué trabas? No actúes como si nada. Te conozco. Te conozco. ¿Qué estás tramando? Te conozco. ¿Qué estás tramando? ¿Cómo? No, 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 no. Ven aquí. Qué agresivo. ¡Primer video! No me lo puedo creer. Ahora es la una. Justo la una. Primer video hecho. Ha durado menos de una hora, ¿eh? Grabarlo. Y menos de media, seguramente. Vale, y ahora... Voy a grabar otro, obviamente. A ver, ¿qué voy a grabar? A ver, esta idea ya se la he visto a muchísima gente. De como que mi madre me dice como... Tienes que recoger todo un montón, no sé qué. Y después yo hago como lo que piensa mi madre que van a hacer mis amigos cuando vengan a casa, ¿sabes? Como buscar un montón. No sé por qué os cuento esto si después ya lo habréis visto en TikTok. Ah, no, vosotros todavía no. Otra vez tengo que grabar esta entrada. ¿Sabes que me encanta este vlog? No veo nada, wow, estoy cielísimo. Pero siento que es como el vlog en el que he sido más 100% yo, ¿sabes? O sea, he sido más... Os voy a poner desde otro ángulo. Como que he sido más yo de todos los vlogs que he hecho en toda mi vida. Y quiero que los vlogs del futuro también sean así, ¿sabes? No sé, me encanta. Me he metido a grabar este vlog. Aunque siento que va a durar mucho. Pero bueno, así, si no tenéis nada mejor que hacer. ¿Qué es guachi? Ahora tengo que estar de mal humor porque soy la madre. Vale, una cosa. Si habéis llegado hasta este punto del vídeo, poned en los comentarios un emoji de teléfono. Y así sabré que habéis llegado hasta esta parte, os estaré respondiendo. A los que de verdad os habéis quedado hasta esta parte. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Y qué es todo esto? Bueno, creo que me ha salido mal, pero bueno. ¡Ay, no! ¿Y qué es todo esto? Vale, voy a reiniciar mi teléfono porque no sé qué está pasando, pero no está funcionando bien. Yo creo que está diciendo también, es la 1 de la mañana, déjame dormir, aunque tú no duermes. Bueno, ¿qué tal vais? Qué iluminación más buena, ¿verdad? Se me ve, wow. ¿Sabes por qué me siento mal? Por Iker que está editando esta parte ahora mismo. Sí, siéntete mal. Porque ahora es la 1 y algo de la mañana, pero cuando esté editando esto, uff, será súper tarde. Iker, ¿qué hora es? Las 4 de la mañana. ¿Estás cansado? Mira, te lo juro que no sé cómo te soporto, te lo juro. O sea, ¿ahora podría estar ahí, durmiendo? Estoy editando tus vídeos. Bueno, que ahora te va a tocar a ti, porque después tú vas a estar en mi posición, lo sabes, ¿no? Para la poca gente que estará viendo esta parte del vídeo. No, ahora, en serio, para todos los que estéis viendo este vídeo, lo siento mucho si esta última parte no tiene, o no está casi bien editada. Es que de verdad, me tengo que ir a dormir. Esas son las 4 de la mañana y mañana me voy a las maldivas. Y lo tengo que publicar hoy. Cosas de youtubers. Yay. No me importa. ¿Alguna vez has visto a alguien pelear con sí mismo? La primera vez, ¿no? Yay. A las 2 de la mañana. No sé, dímelo tú, para venir tus amigos a casa y quieres que vean todo este desastre. No, no me ha gustado nada, he dicho, no lo he dicho. No sé, dímelo tú, para venir tus amigos a casa y van a ver todo este desastre. Bueno, pues a mí sí me importa, así que recógelo. No, no me ha gustado lo dicho. Bye. Adiós, madre. Uy. Toca actuar como hijo y después como amigo. Y ese sería el segundo vídeo y después me queda otro más. Positividad. Oye, es que lo de grabar aquí es como vivir solo, porque es que como no hay nadie, es como, no sé, libertad. O sea, si quiero grabar un vídeo de YouTube a las 2 de la mañana, puedo hacerlo, ¿sabes? Porque no hay nadie al que esté molestando. Me quedo toda una noche despierto. Wow. ¿Has visto siempre como que solo lo enseñas de aquí? Aquí. Entonces el pantalón que usas no importa, eso siempre es el mismo. Y esta combinación está horrible, pero bueno, no importa. Miraría el vídeo aquí a ver una peli, pero todo esto está súper desorganizado. No vuelvo. Miraría el vídeo aquí a ver una peli, pero esto es inaceptable. ¿Segundo vídeo? Lo siento muchísimo si este vídeo tampoco está tan bien editado, de verdad. Es que con el poco tiempo que tengo para editar esto, seguramente esté súper estresado a esta hora editándolo. Solo termino ya, por favor, necesito dormir. Vale, Ikel, gracias. Y no me puedo dormir bien después. Así que lo siento muchísimo, te lo juro que el vlog de las Maldivas va a estar súper bien editado. Love you. No sé por qué me despido si todavía tengo que grabar el tercer vídeo. Vale, esto es muy triste. Pero veis que he terminado el vídeo diciendo como, no sé por qué me despido. Pues se me acaba de acabar la batería de la cámara. Y mira que la he estado cargando. Pero bueno, entonces me tengo que despedir con mi teléfono. Ahora grabaré el tercer vídeo y después ya editaré. Y bueno, gracias por ver este vídeo. Si habéis llegado hasta aquí, os amo. Ya sabéis que me podéis seguir en TikTok, en Instagram. Podéis escuchar mi podcast que está en Spotify, en Apple Music. Y os veo muy pronto en el vlog de las Maldivas. Son las 2 de la mañana, estoy muerto, o sea me quedo a dormir. Love you.